Hola, hola mis queridas y queridos mascoteros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero estén muy bien. Hoy en la actualidad existen diversas bolsas o paquetes de golosinas para perros, sin embargo hay que tener en cuenta que estos alimentos pueden ser procesados, pueden tener conservantes o preservantes que a largo y mediano plazo pueden ser perjudiciales para la salud de nuestra mascota. El día de hoy vamos a ver una alternativa de golosina o de snack, súper sencillo de elaborar y sobre todo muy nutritivo. Vamos a verlo. Tomaremos una olla, la llenaremos de agua y la vamos a dejar allí hasta que hierva. Ahora vamos a utilizar zanahorias. La cantidad va a variar dependiendo de cuántas unidades de golosina quieras hacer y cuántos perros o mascotas tengas en casa. Posteriormente a ello vamos a rallarlas. La zanahoria es una fuente natural de carbohidratos que proporcionará a tu perro o a tu gato una gran cantidad de energía y por ello son esenciales en su alimentación. Es importante considerar que no únicamente aporta energía, sino que también beneficia la función cardíaca. De igual manera mejorará la salud ocular de tu mascota. ¿Y de qué manera? Al digerir la zanahoria el organismo de tu mascota transformará en vitamina A los componentes de la zanahoria y los aprovechará para fortalecer el sistema inmune, combatir la oxidación celular y mejorar sustancialmente la visión del animal. De igual manera es un alimento que podría funcionar bien para el tratamiento de diarreas. Restaura la flora intestinal del sistema digestivo de nuestras mascotas y el objetivo es producir heces sólidas nuevamente. Como un detalle adicional la zanahoria previene la aparición del zarro y cuando le otorgamos zanahoria entera a nuestro perro, él se ve obligado a roerla y a morderla, lo cual limpiará los dientes de nuestra mascota. De igual manera es perfecta para tratar a perros con obesidad. Bien, ahora tomaremos un hígado, en este caso es de res. El hígado es una muy buena fuente de nutrientes que tu perro o tu gato necesitan. Este alimento aportará una proteína muy especial que participa en la función y en la creación y reparación de tejido muscular y células de la piel. De igual manera aporta vitamina A que es muy importante para la visión. De esta manera complementamos la función de la zanahoria para la parte ocular de nuestra mascota. De igual manera es un alimento muy necesario e indispensable para la vida de los cachorros. Otra de sus ventajas es que proporciona vitamina del complejo B, la cual refuerza el sistema inmune, reduce las alergias e incluso puede funcionar como un tratamiento o un alimento en contra de la ansiedad. Aporta zinc para la salud de la piel de tu mascota y aporta hierro y cobre que son parte fundamental de la producción de glóbulos rojos en la sangre. De igual manera contiene omega 3 y 6 en forma de cápsulas que estos ácidos grasos van a ayudar principalmente con las alergias y mantener las articulaciones sanas y sin inflamaciones. En este caso el hígado estaba congelado por lo tanto lo vamos a colocar en la olla de agua hirviendo. Lo vamos a dejar que se cocine dependiendo si estaba congelado o no, lo vamos a ir revisando constantemente hasta que esté totalmente cocinado. Podemos taparlo para acelerar su cocción. Una vez ralladas las zanahorias las vamos a separar y vamos a añadir orégano a nuestra preparación. El orégano es un rico antioxidante que ayuda a combatir microbios y es un potente antifúngico, es decir, que trata principalmente con los hongos. De igual manera funciona como un poderoso digestivo para contrarrestar diarreas y gases. Yo decidí cortar el hígado en pedazos más pequeños para acelerar su cocción. Ahora una vez que ya esté cocinado lo vamos a separar en un plato aparte. Vamos a proceder a apagar la olla y añadiremos la zanahoria por 5 minutos que se cocine un poco con el agua que está caliente. Ahora procederemos a picar el hígado lo más pequeño que te sea posible. Una vez realizado esto vamos a cernir nuestra preparación con el objetivo de que las zanahorias y los restos de hígado que se quedaron aquí se retengan en nuestro colador. Ahora bien, este preparado que tiene las zanahorias y los retazos o trozos de hígado lo vamos a colocar en un plato aparte y el caldo que queda en otro plato aparte. Tenemos ahora todos estos ingredientes. Ahora lo que sigue es incorporarlos en la licuadora. Vamos a ir incorporando el hígado, los cuadritos que habíamos picado anteriormente. La parte de la picada es para que se puedan licuar con mayor facilidad. Si es que tú usas una licuadora más grande puedes utilizar pedazos más grandes. Vamos a ir colocando cada uno de estos ingredientes en la licuadora, tanto el hígado picado como la zanahoria con los restos de hígado. De igual manera tendremos que incorporar el caldo que nos quedó tras la cocción del hígado, la zanahoria y el orégano para compactar esta mezcla. Una vez agregados todos los ingredientes y los componentes procedemos a licuar hasta tener una masa homogénea. Yo decidí dejarlo con este espesor, pero tú puedes hacerlo como tú quieras. Posterior a esto vamos a ir pasando a los moldes o a las hieleras. Le dejamos en la congeladora toda la noche, posteriormente sacamos y este es el resultado. Vamos a ir desprendiendo de manera suave cada uno de los cubitos de snacks y los tendremos de esta forma. Se verán tal cual como un cubo de hielo, pero será una golosina muy sabrosa para tus mascotas. Ahora vamos a proceder a entregarles para que tú puedas ver qué tan rico es para ellos este tipo de alimento. Y bueno mis queridas y queridos mascoteros, este ha sido el final de este video. Espero que hayas aprendido mucho y sobre todo que prepares este snack para tu mascota. Si es que tienes amigos o familiares que tienen mascotas, tienen perros, tienen gatos, te recomiendo que les envíes este video. Les será de mucha ayuda y estarás aportando tu granito de arena. No olvides darle like a este video y suscribirte para más novedades. Te mando un fuerte abrazo mi mascotero. Cuídate mucho. Chao, chao.